Todo pasa en 24 horas. Una víctima fatal de 70 años dejó un incendio que se produjo del sector Pulmodón de Itagüe, en Molina. Las causas del siniestro se investigan y otra casa se habría visto afectada a raíz de la intensidad de las llamas y la cercanía entre ambas viviendas. Se mantiene la alerta ambiental para mañana en Talca, Maule y el Valle Central de la provincia de Curicó. Por segundo día consecutivo no se podrán emitir humos visibles entre las 18 y 23.59 horas. El gobierno confirmó que dejó su cargo la Seremia de Gobierno Daniela Oberreuter. No se entregaron detalles respecto a las razones de dicha salida, pero con ella son tres las secretarías regionales ministeriales sin un titular, pues se suma a Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones. Todo pasa en 24 horas.